Bienvenidos nuevamente a esta novena de honor a Nuestra Señora del Rosario. Hoy en el día séptimo, pues ya hemos ido perseverando, gracias a Dios. Todos estos días hemos estado rezando por esas intenciones especiales que ustedes han dejado en la caja de comentarios, que han enviado al chat del Arquidióces de Manizales. Y aquí desde el Seminario Mayor de Manizales, muy especialmente, los hemos tenido en oración a Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona por cada uno de ustedes. Ya saben pues que cada día tenemos una intención particular y una frase del Ave María que estamos meditando. Pues bien, nuestra intención particular el día de hoy es por los jóvenes. Y la frase que tenemos para meditar el día de hoy es justamente Santa María, Madre de Dios. Qué frase tan hermosa, qué frase tan diciente, qué frase tan importante además para nosotros los católicos. Entender que María ha sido madre de Jesús y que Jesús en sí mismo es hombre y también es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. Pero además de ello, lo que más resaltamos siempre nosotros, los cristianos, es que María es nuestra madre. Y qué atributo más grande en esta tierra que ser una madre. Creo yo que una madre es aquella que puede amar como Dios ama. Es decir, que su amor es el más parecido que podemos encontrar, al menos en esta vida terrenal, que se asemeja a Dios. Por eso ella como madre, ella que tuvo a su hijo Jesús, que sufrió por él, que lo vio llorar, que lo vio en su pasión, en su muerte. Ella, que lo amó con todo el corazón, entiende el dolor de cada una de las madres que sufren por sus hijos. Sabemos que muchas madres se conectan y oran fervientemente por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por cantidad de personas. Y muchos de ellos son jóvenes. Por eso el día de hoy los quiero invitar especialmente, hermanos y hermanas, para que encomendemos a nuestros jóvenes. Es claro que en el mundo de hoy, en la actualidad, vemos muchas situaciones de perdición para ellos. Los caminos cerrados que les ofrece este mundo, caminos de maldad, de tristeza, de desolación, de abandono, inclusive de depresión. Vamos a entregar en este momento a sus jóvenes y vamos a ofrecer este día del Santo de la Novena, perdón, de la Novena a Nuestra Señora del Rosario. Vamos a ofrecerla por todos esos jóvenes, también por la intención que tenemos en nuestro corazón. Iniciemos, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la Iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos Tu santa devoción y gocemos Su verdadero Espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos, aumento de gracia. Amén. Bueno, y allí, en este ámbito que estamos de oración, ya sabes que te hemos invitado todos los días a disponerte, a cerrar tus ojos, a estar en silencio, pues vamos en este momento a suplicarle a nuestra Madre que sigue intercediendo por nosotros. Nuestra Madre nos ha amado tanto a través de su Hijo que nos ha regalado una herramienta esencial para que alcancemos la salvación. Esa herramienta es el Santo Rosario. Las Santas Escrituras dicen que el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, pero Jesús se ha hecho hombre y ha tenido una Madre y no sólo ha sido para Jesús como un instrumento o como un objeto por llamarlo así, sino que Jesús ha amado a su Madre profundamente y por eso la ha exaltado sobre todas las personas. Podemos decir que nuestra Madre María es el miembro más eminentísimo de nuestra Iglesia. Es ella la que triunfante gracias a su sí, gracias a su vida, gracias a su inmaculado corazón y a su inmaculada concepción ha llegado a gozar de estas delicias de la salvación y está allí cuidando de su Hijo Jesús, cuidando, quiero decir, contemplando, adorando, pidiéndole también a Él para que medie por nosotros. por eso vamos a pedirle nuevamente en este día, insisto, por todos los jóvenes, por nuestras intenciones. Amada Madre, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido jóvenes, en algún momento de nuestra vida quizá hemos tomado decisiones erradas, nos hemos apartado del camino correcto, no hemos encontrado a Dios quizá. En algunos momentos de nuestra vida, amada Madre, hemos sentido que Dios no ha estado con nosotros, que Dios se ha olvidado de que existimos. En algunos momentos quizá hemos renegado de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestros familiares o de nuestra fe. En algunos momentos, amada Madre, hemos tenido muchas dificultades por no tener la sabiduría para actuar. Virgen María, quizá el día de hoy muchos jóvenes conocidos nuestros se encuentran por estas u otras situaciones. Te los encomendamos para que los guardes tú como una madre amorosa, para que los cubras con tu manto precioso, para que los protejas de todo mal y peligro, para que los pongas ante los ojos de Dios. Madre nuestra, que Dios pueda seguirles hablando con esa semilla que se les ha ido cultivando, que Dios pueda tocar sus corazones, a veces fríos, a veces duros, a veces rebeldes, a veces incomprendidos. Te pedimos por todos estos jóvenes, Madre, que quieren mostrarnos además una nueva manera de ver a Dios, una nueva manera de ver la Iglesia. Virgencita, que todos esos dones, carismas, todos esos talentos que Dios les ha encomendado los puedan utilizar para formar Iglesia, para que crezcamos en unidad. Te pedimos también, Madre, por todos aquellos jóvenes que han tomado la decisión de optar por la vida consagrada o por la vida ministerial. Te pedimos, Amada Madre, por todos esos jóvenes que luchan día a día por estudiar, por trabajar, por ser mejores hijos, mejores hijas, mejores hermanos. Acogen tus brazos, Santa Madre, a todos estos jóvenes que forman la humanidad. No te olvides de ellos, especialmente todos los jóvenes de nuestra familia y aquellos a quienes amamos. Santa María, Madre de Dios, no permitas que se pierda nuestra alma comprada con el inestimable precio de la sangre de Jesús. Danos un corazón digno de ti para que, amando el recogimiento, sean nuestras delicias obsequiarte el Santo Rosario, adorando con él a tu Hijo por lo mucho que hizo para nuestra redención y por lo que te ensalzó haciéndote Madre suya. Amén. Vamos a terminar con las cuatro Avemarías, la gloria y la oración final. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano de nuestro bien empeña una y otra en favor nuestro consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos, Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos amas tanto como una verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga y el Espíritu Santo Amén 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 Amén